Mira, esta suspensión se da mientras surgen nuevos datos del expediente que la DEA desclasificó respecto al caso de Caro Quintero. En el juicio que se llevó a cabo en 1992 por la muerte del agente de la DEA, se mencionan nombres como el de Manuel Barlet, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Según el expediente, los testigos René López Romero y Jorge Godoy declararon que Barlet, entonces secretario de Gobernación, sabía del secuestro de la gente de la DEA, Kiki Camarena, y él mismo pidió detenerlo para evitar que afectara sus acuerdos con Caro Quintero y sus intereses políticos, en especial su intención de llegar a la presidencia. ¡Gracias!